Y que vamos por causa su carito mapper y estoy aquí de nuevo En un matchmaking pues con los amigos de siempre Supa, Nato, Papo y TV Doble Pásame la bomba Vamos a ver Como van esos cachos La boca, pelado Ta madre, lo hacen cachudo un día Y ya está llorando, está escuchando Bad Bunny todo el día Toma, un golpe Sepa, esa te huele ya Por qué te vas solo Muerto Le pongo una bala y que entra Cúbreme Atrás, atrás, atrás Cáete, sano Se pete, se pete Estás mal este Está desfusando Está que soy bravo Oh, qué chucha, me he quitado aquí lo baboso Ven para acá, ven para acá La estrella La estrella que he quitado Me has quitado la estrella, cabrón Qué chucha fue Papo, ¿en qué staff, mano? Cada vez, por tu olor a caca, está que aumenta tu olor a caca El nombre, papo, el nombre de dormir Yo dormir, digamos ¿Por qué se ha puesto ese nombre, güey? ¿Qué mierda es window? Pfff Acá todos saben que eres papo, mano Que chucha has hecho Oh, oh, medio Izquierda, izquierda, izquierda Go, go pa, papo Ah, no, pa, 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 pa Puta, está que te llora, quieren, ¿eh? Eh, construcción, papo, construcción Uno más Cuchígalo, cuchígalo, cuchígalo Cuchígalo, cuchígalo No, cuchígalo Ah, son bongos Oh, qué fue Oh, papo, el ch... No quites el chaleco, mi papo Ese papo es mierdo, eh Lo tratan mal en el trabajo Viene de quitar acá Explotados el domínimo y la cucha a tu mare Ya, ¿cómo haces el celdo mínimo, eh? ¿Cuál es el celdo mínimo en Perú? 8.50, 8.50 8.50 el celdo mínimo, qué, weón Vamos, vamos a estallar medio como siempre Uy ¿Por qué me da mi, weón? Tain, tain, tain Vamos para B, para B, para B, para B Uh, está arriba, está arriba Upeado, papo, upeado Bien, bien Uno más, ¿no? Uno más, uno más Sí, 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 sí Murió Otra que me da mi, weón Baby, dime si te acuerdas Se va a acordar, pero de tu nariz Narizón ¿Por qué te acuerdas así, manón? A ver, que bueno, pero que ha sido, ah, esa es la, eh, la que te dije que tenías la teta haciendo jacinta ¿La que qué? La que tenía la teta haciendo jacinta, todos marrones, casi mierda Jajajaja Oh, con chucha, weón Muevanse, peón LUL 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 Puta madre, weón Es que es algo de tonar, weón LUL, man ¿Qué son huevones, ah? Han hecho la fusión Ahora son babosos y están muertos Jajajaja Puta madre Uno más Meo falso Atrás, hirof Atrás, hirof Atrás, hirof Atrás, 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 atrás Ah, madre, ese papo de mierda Papo, no te quedas FK, papi Eh, están en, uno, tienes uno banana y hasta clear, creo ¿Ya ves? Pega la C4 y vete a No, te digo vete a Quedan los dos de B Tranquilo, tranquilo Droppeda, papo, droppeda Pero, no te quedas FK, pe Acá, acá Porque faltaba uno que... Que plante, peh No estás tú Falta de C4, hermano Falta de C4 Falta de C4 Mejan de Flatbang ¡Pues es que ese peón tan bueno va a ser! Jajajaja Vamos, espera, vamos, vamos Nap, Nap, Nap Tape, pape, tope Pasé, pase, ¿No está arena? Planta para ti Nato Lo viste Cuidado el cementerio Puedes salir por medio, cuidado, porque he metido un smoke en Ander Acá tengo jugadas O que fue Que fue mano, ya me estaba acomodando ya pensando que lo ibas a matar Me da cuenta que con ustedes no puedo brillar weon Placras todos ¿Cómo? ¿Cómo brillas entonces? No vas a brillar si eres negro No vas a brillar si eres negro Pásame una cago de Cesar Oye, tu no te mereces que te venga a acabar si vas 4 kills Hermano, hablan como mierda ustedes no No, no, tranquilo, juegan bien atrasado ¿Cómo era el smoke de acá? Que me pidieron Ay no, que mojuta Muerto, muerto Te tradeo No está cara, no está acá weon Go Planta Planta O verdad no hay no hay banana Bueno Que me la dan en Oye, ahora Es que me he subido, pero estoy acá Eh, banana, banana, banana Es, 30 vía Espera, mejor un kill weon Izquierdo Izquierdo Se va a ir B con la guasa Famoso Ya, tv doble, tv doble Tv doble ¿Qué arma se merece Ricky? Dropeale, dropeale ¿Qué arma se merece? Tv doble Digo en elMIerda ¿Qué? Se va a tirarme a ti Cómprale a la... Como lo dijo a estos tiempos Vamos a robar Contigo no robo mano Porque eres huevón Tiene dicho Cesar Y, a forma que yo Dice ¿Crees que te ha dicho Cesar? Uy, uu, uu, uu Lo compre Uy, esta ya cague Eres su perra, ven Manu, ya fue, pero es su perra No tengo chaleco ¿A dónde lo mataste, izquierda o derecha? No, lo maté en el medio Put... ¿Pero de dónde vino? De izquierda Pasen, pasen, pasen Uno arco, uno arco Pasen, pasen tapete, P, no sé si está tapete Llévate la bomba, po, weón Arco, fijo Dos arco, dos arco, porque aún no tenía P Uno más creo, ¿eh? Si, un arco, un arco con AP ¿Segura, Natto? ¿Segura? 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 ¿Segura todavía dice? ¿Segura todavía dice? Uy, qué chucha fue malo Uy, qué fue malo Uy, ¿qué fue malo? Uy, dobleme una AP, Jairo Ya me ha matado Lo hubiera hecho pa' P Dropearle el arma que se merece No, peta Tía, dropear una Nova, ¿no? ¿Dónde está el arma? Hay momentos en que... ¡Movit! 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 ¡El pari, tú vieja! Pasar en medio, que siempre pique con Scout La mierda de salto huevo Puta Oh menos 85 Menos 85 Menos 85 en medio Y se fue ya ¿Cómo sabes que se dio? Es que lo vipe Es mi madre Nato a tu derecha Tiene vida No está en arena No está en arena chancado No es arena Es cemento Cemento La mierda ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me escuchaste ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Para que entras? No lo veo en futuro esta ronda Cae a tu izquierda Oh pero, si lo has matado a ese lado, planta a ese lado, no plantes a hierro Uy huevo que cae Oh no se ofende hijo Salió y se rebaló huevo Que fue mano El 7 se puso en su scout huevo El 7 se puso en su scout huevo Ya el de medio tiene que morir esta Ahora si Tengo un huesito, pero esta huevada Ya sabes como hace el pick el de B mano Acá se la nomas Vamos a matar al de medio Dejame piquear Dejame piquear Yo agarro su AP Salta derecha Si si Va a piquear ah va a piquear Si 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 No no piquea No piquea No piquea Piqueo basura Cualquiera Con chat Me pregunto Dejame que chucha huevo Cuasi Es demasiado bueno Con el scout Que talento Es Valen Es Valen Talento ¿Lol? ¿Lo has shuteado? lo has shuteo What? Piqueo de puta madre Pasa, pasa, pasa. Bien. Tapete. Uno más, uno más. Bien. Chucha. Natu, ¿quién eres? Y así se queja el SFP, hermano. Tiene una PC de la NASA, creo, y se queja. Te miro biblioteca. Te miro biblioteca. Mirale los libros. Pásame un AK. Ah, yo también necesito un AK. Acá, Fesor, Fesor. No, porque me cae bien. Me he estimado, payasito. Concha, tu madre. Un AKP. Ahí está. Ahí está. Ahí está la silla. Esa nove es para Ricky. No, concha tu madre. Joder, si es tan bueno va a ser con el scout. Mira ahí lo bajo de su nove. Ahí le deja a huevo. Ahí está 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 huevo. Pasan, pasan para la derecha. Pasan para la derecha. Banana, banana. Tapete. Tapete uno. Tapete uno. Tapete uno. Vete parado. Vete parado. Vete parado. Vete parado. Vete parado. Porque hay tres ahí hueón. No, paves, paves. Sí. Si. I am throwing smoke. Atrás popy, te cuchillan. Atrás. César. César. César atrás. Oh, le di 71. Uy, bueno eres. Ya nato. Están en agua huevón, ¿qué haces? ¡La mierda! Escóndete nomás Igual no sale de ese rango hice O ponle un map para que se motive ¡Dale P! Mano, Nato Nato jugando, así a esquivar ¡Jajaja! 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 ¡Doblaka solamente sale y dispara huevón! ¡Está más bajo! ¡Dale papi! ¡Quiero clutchar igual que tú papi! ¡Dame tú acá! ¡Saca clutchadora! ¡La Big Cock! ¡La Big Cock! ¡La Gran Café! ¡Uy! ¡La Gran Café! ¡Uy! ¡Lo toqué! ¡Dos derecha! ¡Dos derecha! ¡Dos derecha! ¡Dos derecha! ¡Lo tocaste! ¡Lo vi! ¡No tengo flash! ¿Nadie? ¡Muerto! 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 ¡Semen... eh... ¡Cementerio! ¡Pasamos! ¡Pasamos! Paseo, paseo. Pero estan plantando a B. Y que quedate en B, ah. O no? Si, tengo una solución. El tiro en el smoke. Tengo una solución porque el tiro en el smoke. Más de la mano también. Más de la mano también. Más de la mano también. Mis calzas son precisas. ¿Por qué no caleas así en caché? Porque yo no soy bueno en caché. En el caché no eres bueno. Fue un E69, mano. ¿Cuánto sale Bad Bunny con Drake? Para pisar a la canción. Vamos a hacer más loma. Uy, me arrolló, me arrolló. Banana. Puta. Uno en... Mara. Nippy. Una izquierda, eh. A ver cuánto vamos. Nueve es... Nueve dos. Si has llegado a este punto del video. Deja un like. Que pues... Con los likes me doy cuenta cuanta gente. Le gusta que suba matchmaking. Mucha gente ya me empezó a reconocer en matchmaking también. También he visto. Y... Pues... También... ¿Qué les diga así? Ya lo olvidé. Pues también deja tu like para saber cuánto... Cuántos les gusta, ¿no? Mucha gente me ha dicho también que siga subiendo matchmaking porque... Siempre lo subo todos los fines de semana. Pero pues esta semana... Eh... Supa no se ha conectado. Apenas se conecta. Y... Eh... Con él es el que juego siempre. Y no sé por qué. Según él ha tenido... Problemas. O sea... Pero ya se conectó y... Ahí estamos grabando. Siempre aprovecho cuando juego con él grabar porque... Siempre jugar con él es pura risa. Yo juego años con él. Tengo... Mi primer... Mi segundo video de... De matchmaking fue con él. Siempre. No veinte en site. No veinte en site. Lo que pasa es que ya no jugamos tan coordinados. Porque pues... Esa es. Esa es. Planta. Planta. Ya no la hace ya. Por gordo la pierdes, concha. ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Ya! Bien, bien. Sí la hace, sí la hace, sí la hace. Ya. Utilidad, utilidad, utilidad. Tira tus cosas. Tírala, tírala. ¡Tira! Sí, pero tienes que usar letilidad primero. Trapeme uno acá. Dale, dale, dale. Como se dan cuenta que soy su cash, quien la saca abuelo cuando pido acá. Trapeme, Ricky. Dale mi deep cock Uh, ¿le escuchaste? Papo clusheando Puta madre ¡Avanza mierda! ¡Avanza! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mátalo! ¡Flash! ¡Avanza mierda! Me miro banana Me miro banana ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No! ¡Pero otra D! ¡Me puede! ¡Plántala! ¡Plántala! ¡Plántala P! ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que con los que estamos jugando son tipo doble AKs o águilas Porque no estamos jugando muy bien del todo Y yo voy último encima Soy el mayor rango El mayor rango ¿Puede ser o no? Pero pues... ¡Oh! Me lo estoy pasando tan bien que no estoy jugando tan bien Jala marca como Messi ¡Amane! ¡Amanecigooooy! ¿Cuál mierda amanecidota? ¡Para! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te tiro flash! ¡Te tiro flash! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te tiro flash! ¡Go! ¡Smoke! ¡Smoke! ¡Arriba! ¡Extrusión! ¡Cuidado! ¡ZT! ¡ZT! ¡Mátalo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está en construcción! ¿Se escuchaba un scout? ¿Había otro scout ahí también? ¡Hay uno menos! ¡28! ¡Gracias! ¡No pap! ¡No! ¡Vuya! ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! 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 Eres bien huevon para no revisar eso, un Cesar tenia que ser, marron Oye, dentro y la estoy cagando, mano Por que hace papo primero, ah? No se, algo estamos haciendo malo Atropeame papo, atropeame, algo, para tu courier Esa es, esa es No se que he comprado, weón Me tiene que comprar algo de la mía ahora, peón Hijo de, puta madre Uy, me dio Y ta flasheado, eh? Estoy mas salado Queda la banana, eh? Marca, marca banana, que va a salir medio ahorita Uy, va a acomodar Estoy tocadisimo, weón Estoy tocadisimo, weón Esta en... Este, como chucha se llama esto? Chucha, no? Banana, menos 70, esta avanzando Menos 70, banana Oye, esto es chucha, no? Si papi, avanza que yo te tradeo Atrás de ustedes, menos 70 Entra en chucha, peee Uno mas, uno mas, uno mas, uno mas Arriba Tapa bateria Oye, que he chuchao ultimo? Que? Voy B tambien B, B, B Voy a, voy a Eh, flasheo B Pa que piquen B Vamos 3B Oye, no se hueve Oye, Ricky Vamos con Supa y Nato Vamos con Supa y Nato Te flasheo, Ricky Este Ricky se va muy barro En 7 Te apuesto Tranquilo Ya, somos parvo Avanzo, avanzo, avanzo Te flasheo, oh Fly 5 Ya no sabe si esta enra Puta madre Puta madre Ah, mira la que pogo Banana Banana Cuchy Me dio Uy, soy una cagada Hasta ahora no cambio esa P2000, huevon Me olvido de cambiarla Este, vendi No, cambie mi cuchillo anterior Más mi UCP que tenia Por este, un cuchillo nuevo Que es el que tengo Y me olvide de ponerme la UCP de nuevo Y con P2000 soy una cagada Toma, toma Toma, toma Toma, diga Ah, pero con diga Papo, soy jesus Toma, toma, estoy pero china Toma, toma, estoy pero china Fondero, ve Cáete un fondero Paso, güey Papo Go, mano, güey Hay que andar rapido Esa pistolera no hizo Hay una que a la izquierda Esa es un que, como pega Está rolle ahí Oye, pero se queda en la misma posición Aca en el 68 Le quite Entered LOL Eso fue raro Ahí está Costos, costos Oye, esa es la sorpresa Vamos todos, ve Un eco, ve Todos, todos, eco Ve, ve, ve Que ganar rapido Tiramos ranada Tiramos ranada Tiramos ranada Todo Oye, vamos, ve Todos ve Pero... Mi granada va a destornar, ¿eh? Repito Saca, saca Tengo, tengo ese, eh Está bien Hay una caída garta Sí, sí, la maté Agarrala acá, agarrala acá Dos versus dos, aseguren Agh, no estoy Estoy bien salado esta partida Esa? Venga, venga Lo espaldearon No se sabe Creo que guardas el AK Porque no tengo plata No No Le gafan No 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 Aquí es una granada, eh. ¿Qué? ¿Saltando? Este hermano tiene recoil. ¿Saltando igual? ¿M4? ¿Tú hay famas? Si me chupan la pinga. Matín. Confío a mí. Golpe. Ganemos esta, ganemos. Voy ya, ¿no? Aseguren, aseguren. Voy a ver, voy a ver. Vale, voy a dar uno más para acá. Va, ponte a tapete, ves. Quiero atacar, Nato. Quiero atacar. ¿Tienes en modo... peón? Sí, sí, tengo en modo medio. Ahorita es moqueado. ¿Ves esa mierda? Saco wasp. Güey, bum, oye. Paqueo. Mirame en medio. Hola. T студente. Sí. Assimismo. T salto. Para qué vas así? Tú eres el que subo así... No me dejes mirar en medio, me dejaron en 8 Mira, ese está menos de 54, el de la guasa Ya no lo hace ensaya No me dejes mirar Si, si, si Bien Pero también tiene guasa Si, casi no, wey No lo vi, wey, no lo vi Estaba si, pero no sabía donde Yo tampoco sabía donde estaba Yo también es malo Oye, dejen de avanzar, esta ronda la win Rollan por la hueva, son supe Y el mongolo es del Están haciendo perder tiempo Lo imagin, wey Voy Echo ¿Cuál echo? Mierda, si tenemos gui Asegura Con pistola, hay que segurar No tengo smoke, ah Guardé en medio No me puedo mover, chupo No me puedo mover, no sé dónde estoy Por qué No me puedo mover el papo Estas tienen bastantes cosas Cuidado medio Ese wey, vamos Si tienes un molotón, que ni eres smoke Así, yo te eres papo ¿Tienes flash, Mati? ¿Tienes flash? Así no, pey Uno acá arriba Ah, la tengo, wey No voy a enseñar Mira en medio, te veo doble Ay, Wazzam, no vayas No vayas Cuidado, cuidado Sigue ahí Sigue ahí Se fue para... Se cae, va 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 Weyón Oye, escúchame Oye, dame Wazzam, dame Wazzam Dame Wazzam Dame Wazzam, papo No, no, no piques Vamos ahora Dame Wazzam, papo Papo, papo Wazzam, Wazzam, toma Toma, toma Acá, oye Si, weyón Y encima son Son AKs o chapas, weyón Quizá que le ganan el pig a Ricky No más No más Espere, está la P ahí Ya, lo sucede, lo sucede Vete No te van a entrar ahí Unos 27 como quedó Quedate ahí Cesar La esquina Van a ser la misma, van a terminar a... ¿Puedo volver, tío? ¿No te muestras tú? ¿Yo? Sí, sí. Hay gente banana, ¿eh? Van a entrar a... Escuchame. Uy, César. Ya no, ya. Uy, te entran dos arriba. B, 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 uno con menos 50. Tiene la C4, te doble. Mátalo. Acá es por el otro. Ya, vete, escóndete. Escóndete, no. Escóndete. No llega. No llega. Sí, quítale, quítale el D.P. Bien. Guasa, guasa. Dámela, dámela. Papo, papo, tú haces este... César. No tengo... Papo, yo... Haz este tapete, papo. Anda con arma, porque tapete te hacen dos. Te rushean dos. Yo, yo cuido acá en medio con César. Bien, no quedo. Tengo utilidad para pararlos en medio. En medio creo que fue un falso. Vale, vale. Uno subiendo tapete. Subiendo, eh. Subió. Te va a hacer rápido, creo. Nada, ve, nada, ve. No, güey. No, 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 no. Están tapete, aún. Lo voy a pushar a él. Hasta que estoy pajero, güey, aún. 51, 50. Bien, vos. Bien. Están ahí todos, ahí en tapete, aún. Estoy pajeraso. No, no hay nada, señor. Aquí no hay bomba, ¿no? Sí, sí. No, espera que. Fíjate a solo. En bollate. Sí, en bollate, donde no te paga. Sí. 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 Jala, rápido. Ataca, ataca, ataca. Corre, César. Estoy poniendo pa' aquí. Estoy poniendo bolita. Bien. Ay, Dios. Está picante, está picante esto. Está picante. Uy, le da piqueo. Para los piqueos, este cunchazo, madre. Doropeo un M4, César. Yo tomo más. Joder, no tires nada, medio, no tires nada, medio, lo voy a piquear, güey. Joder, ya no estoy en una cagada. Me voy a pushar también, medio falso. Piqueo, piqueo, piqueo. No tires nada, no tires nada. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, tanques se matan ya, güey. Piqueo, piqueo, piqueo. Piqueo, piqueo, piqueo. Piqueo, 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 piqueo. Uy, ni lo vi, güey. Ya, Natmin. Hora de brillar, alto grama. Ay, ya, la güey, qué chucha fue. Me estaba huevando, la saca, güey. Uy, te lo juro que ni lo vi, güey. Estaba esperando que uno me pique. Y me deletear. Es el sueño, es el sueño, mano. Vamos, vamos, manana, vamos, manana. Ya no está ese conchazo, Mario. Ahora puedo rushear, tranquilo. Ya, de tono, de tono, vos. Oye, ese antes tenía el perro, mano. Tiene, tiene algo, mano. Ah, ¿el scout? Ah. Hasta a mí me sentó, güey. Hasta a mí, como güey, ¿no? Yo soy el supremo aquí, pedagui, lucha de mierda. Tocado, tocado, tocado. Ahí me lagué. Ah, FK, FK. ¿Cómo sabes? Tengo hack tu, mano, ¿no sabías? Chaza, tenés hack tu, vos, si eres malo. Joder, pues salen de ti y no salen de ti, te acepto. Joder, pues salen de ti y no salen de ti. ¡Oh, puta madre! Me fallé la bala, medio falsas esas. Tengo ganas de meter unos co- No te lo pillo, imbécil, ¿quién te lo agarra? A ver si podés con música, P1 no. ¡Oh! Bien, papi, bien. Le cerraste el culo al narizón de mierda. Joder, ese no se acuerda quién me enseñó a jugar, ¿no? Apaga tu música, narizón. Joder, hermano. Bro, yo que no sale Dota. César. No sé, tengo que ir a Jhin, mano. Quiero invoquear, hermano. No me voy a invoquear. ¿Tu invoker es Kashi? Kashi, no Kashi. 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 Kashi, no Kashi, no Kashi. Kashi, no Kashi. Kashi, no Kashi. Dos, dos, dos. Tocados, tocados. Medio falso, medio falso. Uno más tocados, dos más tocados. Dos están tocados, ¿eh? Ok, te estaban siguiendo a ti y me matan a mí. Mátalo, mátalo, mátalo. Medio falso. ¡Abajo Nato! ¡Abajo Nato! ¡Esa es! ¡Esa es! Defíndela ¡Ya mando GG no Nato! ¡Manda GG! ¡Manda GG! GG porque la va a ganar ¿Si o no? Estos zones son capaces de kickearlo por eso ya no voy a poner F1 primero yo voy a ser el que pone F2 F1 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 igual que F1 igual que F1 igual que F1 son cabros chalo va a ser que quiera mi causa Nato bueno cuáles espero que te haya gustado no juegues tan bien pero la pase muy bien espero haberte hecho reír a ti también no no chau chau cuáles espero que te haya gustado nos vemos en el próximo matchmaking suscríbete y un like chau 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 Gracias.